Digo, uno de los lineamientos de la escuela secundaria es la formación de ciudadanos. Y hoy, acá, en este acto, estamos haciendo eso, estamos construyendo ciudadanía. Acá hay, ojalá, en mi deseo de corazón, que se vea reflejado todo el amor y el trabajo y el respeto, sobre todo, que se le puso a este acto de parte de la secundaria 9. Recién contaba, así que me llegaba un mensajito y decían, vale, hicimos banderines, vale, hicimos para que haya un caminito con pañuelos, vale, hicimos, bueno, mandé autorización, inspectora, hicimos una salida para poder hacer las fotos con las calles de los desaparecidos de Trinkelauken y están plamadas en una bandera. Hay mucho trabajo, mucho trabajo, pero sobre todo, hay aprendizaje. Hay construcción de la ciudadanía presente, hay historia presente, hay respeto y hay mucho amor. Aparte del trabajo de la escuela secundaria 9 y de la escuela que el año que viene se haga cargo de este acto y de la que se haga cargo en el 2025 y así todos los años, es fundamental que el sistema educativo se haga cargo, no sólo para el 24 de marzo, todos los días desde que inician las clases hasta el final del ciclo lectivo, que se trate el tema, que se debata, que se ponga a prueba ese negacionismo, que se discuta, que haya quien sea docente, sea alumno, sea quien sea, por ahí defienda la teoría de los dos demonios o que no fueron 30.000, pero que haya otros que lo interpelen y que se arme un debate y que se saquen conclusiones basadas en la verdad histórica, que niegan el negacionismo. El negacionismo es negado por la verdad histórica. Hay un montón de datos y de fuentes confiables que implican que el negacionismo es todo mentira. Entonces, esa es nuestra máxima esperanza, el trabajo en las escuelas y también queremos reflejarlo con esta foto también sacada por este gran fotógrafo que es Hugo Tiseira y vemos a una mamá en la Plaza de la Memoria, nuestra Plaza Francia o Plaza de la Memoria, una de las dos plazas de la memoria o de las tres, vemos a una mamá y a una niña que hoy debe tener esa niña 20 años. Entonces, nuestra esperanza finalmente está centrada en la secundaria 9, en todas las secundarias, en todas las primarias, en todos los jardines de infantes, en los profesorados e institutos de formación docente y en estos niños que alguna vez participaron de un acto por memoria, verdad y justicia y hoy puedan estar hoy mismo en su lugar participando de otro acto, de otra marcha y que se hagan cargo de esta mochila que a veces se hace pesada de enfrentar y combatir el negacionismo y llevar como llevaron Elena, como llevó Ebe, como llevó Nano y tantos otros referentes que ya no están, estas banderas de verdad y justicia y renovar, porque realmente los que venimos desde hace años trabajando en esto, por ahí nos vamos quedando con menos nafta, con más óxido y con menos ideas. Así que la creatividad que hoy han desplegado ustedes acá, nosotros por ahí ya no la tenemos y necesitamos que en principio nos acompañen y después tomen la aposta y sigan ustedes adelante con esto que no va a tener fin porque es por los siglos de los siglos en nuestro país y en el mundo el enfrentamiento al negacionismo, el enfrentamiento a los mensajes de odio y a la violencia verbal y física que justamente inculcan que esos negacionistas... Nuestra historia es trágica. Lo que sirvió para reprimir, en definitiva y también lo decía Sábato, gente como nosotros. Por supuesto que había algunos que soñaban con la revolución y que la lucha armada era el camino para conseguir los cambios en el mundo que creían que se necesitaban. Pongámosle. Pero muchos no eran así. Muchos chicos luchaban por un boleto estudiantil. Muchos luchaban por un aumento de sueldo. Muchos luchaban o creían que había que ir a la villa a acompañar a los más pobres para ayudarlos a salir de esa situación. Gente con ideales, con sentimientos. Y fueron desaparecidos. Secuestrados en un plan sistemático. Torturados. Decimos el prólogo del libro de Moreno Campo cuando el poder perdió el juicio y decía, o hacía una reflexión que tiene que ver con la memoria. Él decía que la guerra se repite dos veces. La primera vez en el campo de batalla pero la segunda en la memoria. Y hoy la batalla continúa. No en el campo de batalla. En la memoria. No repitamos la historia. Cambiemos la historia por la memoria de mucha gente que luchó para cambiar la historia. Hoy tenemos otras herramientas. No tenemos más los militares. Ni los militares ni los cómplices. Pero tenemos el coraje para hacer honor a esa historia de los que no están para cambiar de una buena vez o empezar a cambiar de una buena vez el destino de nuestra patria.